Cuántas cosas diferentes Puso Dios en este mundo Y también nos hizo libres De elegir y hallar el rumbo No perder el equilibrio Por lograr lo que uno quiere Y caer en un abismo Por no hacer lo que se debe Y la prueba más difícil Que se enfrenta en el camino Es sin duda la batalla Que se da con uno mismo Y aparece el egoísmo Con su afán de dar pelea Y se suma la mentira Para desatar la guerra Y al final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contra mano Sin medir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo Cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño Cuando callo lo que siento Y se pone cuesta arriba Y es tan fuerte la tormenta Que uno va quedando solo Como un faro entre la niebla Y se pone cuesta arriba Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino Es sin duda la batalla que se da con uno mismo Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea Y se suma la mentira para desatar la guerra Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia El que avanza contramano sin medir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño cuando callo lo que siento Y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta Que uno va quedando solo como un faro entre la niebla Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia El que avanza contramano sin medir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño cuando callo lo que siento Y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta Que uno va quedando solo como un faro entre la niebla Canto como un niño ciego frente al misterio del mar Y mi anhelo es esa estrella que se queda hasta clarear El agua me besa el alma pajarito de cristal Y en las cañas silba el viento con sus hijos ancestral La oración que me brota se vuelve verdad Cuando digo que el hombre es un grano de sal Diminuto en la noche y su inmensidad Tengo que seguir cantando para darle al niño El sueño encerrado en mi piel Tengo que seguir la huella que deja la luna Cuando se recuesta en el agua beber hasta el amanecer Canto como un niño ciego frente al misterio del mar Y mi anhelo es esa estrella que se queda hasta clarear Bailo como un niño nuevo bajo un cielo sin igual Mientras frotan sus violines las cigarras del sauzal Ya entendí que nuestra tierra es amor y eternidad Y nosotros los culpables de su continuo penar La oración que me brota se vuelve verdad Cuando digo que el mundo es un grano de sal Diminuto en la noche y su inmensidad Tengo que seguir cantando para darle al niño El sueño encerrado en mi piel Tengo que andar de su mano la rueda divina Que impone la vida sin preguntar nunca Quién soy ni por qué Yo entendí que nuestra tierra es amor y eternidad Y nosotros los culpables de su continuo penar Voy a volver a la tierra Voy a volver a la tierra Cuando soy un orgánico Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Que sin darte cuenta involucraste al corazón en las caricias En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntas ¿Qué siento yo? Yo te siento solo mía Porque sé que estando lejos de mis besos No te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte Sin medida Y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía Cuando bajas Cuando bajas la mirada si se cruza Con la mía Porque temes que tus ojos te delaten Si me miras Y revelen el secreto de tu vida Si me miras Si me miras Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Que sin darte cuenta involucraste al corazón en las caricias En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntas Y me preguntas ¿Qué siento yo? Yo te siento solo mía Porque sé que estando lejos de mis besos No te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte Sin medida Y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía Cuando bajas la mirada si se cruza Con la mía Porque temes que tus ojos te delaten Si me miras Y revelen el secreto de tu vida Yo te siento solo mía 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 Solo mía 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 Solo mía 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 La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme La llave, la distancia Y el tiempo no saben La falta que le haces A mi corazón Música La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y al regalarte todos mis momentos Y al regalarte todos mis momentos Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces La falta que le haces A mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces A mi corazón 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 Hoy he llegado a la ciudad Fue difícil evitar Fue difícil evitar El recuerdo de esta historia Es el lugar donde empezó Donde todo terminó No debí dejarte sola Y hoy que ya nada puedo hacer Que las cosas del ayer Quedarán en la memoria Y en los besos que te di Y en los besos que te di Que ya nunca volverán Porque sé que te perdí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién tendrá tu corazón? ¿Quién llenará De caricia, compasión? Tu amanecer Tu amanecer Tu amanecer Quien conoce como yo El perfume de tu piel Y el encanto de tu voz Que seguirá Seguirá nombrándome Porque fui tu gran amor Y yo nunca te olvidé ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Voy nuevamente en la ciudad Y te vuelvo a recordar Vi tu foto entre mis cosas Con el pañuelo que te di Al momento de partir Te veías tan hermosa Y tuve ganas de correr A tus brazos otra vez Revivir aquellas horas Que no se van a repetir Han quedado en el ayer Porque sé que te perdí ¿Dónde estarás? ¿Quién tendrá tu corazón? ¿Quién llenará De caricia, compasión? Tu amanecer ¿Quién conoce como yo? El perfume de tu piel Y el encanto de tu voz Que seguirá Que seguirá nombrándome Porque fui tu gran amor Y yo nunca te olvidé ¿Dónde estarás? ¿Quién tendrá tu corazón? ¿Quién llenará De caricia, compasión? ¿Quién tendrá tu corazón? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La indiferencia no es el camino, si compartimos el mismo sol. Veo en los ojos de los caídos, solo tristeza, resignación. Queda en silencio la voz del que ha perdido la fe, lleva la cruz del olvido y no sabe por qué. Por obra y gracia de Dios creo en el amanecer, por una nueva ilusión dejo el alma y la piel. Sueño y el mundo que sueño no tiene violencia, tampoco rencor. Sueño y el mundo que sueño despierta en un mismo milagro de amor. Sueño que puedas abrir las alas. Y alces el vuelo en libertad. Que los que sufren tengan consuelo. Y en este suelo reina y en este suelo reina la paz. Por obra y la paz. Por obra y gracia de Dios creo en el amanecer. Por una nueva ilusión dejo el alma y la piel. Sueño y el mundo que sueño no tiene violencia, tampoco rencor. Sueño y el mundo que sueño despierta en un mismo milagro de amor. Sueño y el mundo que sueño despierta en un mismo milagro de amor. Sueño y el mundo que sueño más suerte. Sueño y el mundo que sueño despierta en un mismo milagro de amor. Se cerraron sus ojos bellos y murieron allí los sueños Y las ganas de seguir viviendo sin tenerla junto a mí Y la casa quedó vacía y en silencio quedó mi vida Y me fui llevando en mi equipaje los recuerdos nada más Si tan solo Dios escuchara este ruego y me concediera por amor El último deseo para esta Navidad Me gustaría bailar con ella, mi gran amor, mi vida entera Y caminar juntos de la mano por siempre Y cuando llegue la noche buena, la vieja casa estará de fiesta Y bailaré con mi compañera y será una noche perfecta Voy a decirle cuanto la quiero, voy a gritar que por ella muero Y que la orquesta siga tocando la canción de los enamorados Y bailar, bailar con ella 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 No vuelvas a cruzarte por favor en mi camino Que ha sido tan difícil aceptar que te haya sido Sin una explicación, sin un porqué Un día te alejaste de mi ser Dejando atrás los sueños que tuvimos una vez No quieras intentar recuperar nuestro pasado Conserva la distancia, no te acerques demasiado Yo sé lo que podría suceder Si das un paso más voy a caer No digas que lo sientes, que empecemos otra vez Que soy capaz de volver contigo, capaz de olvidar tu olvido Porque confieso que sin ti no soy el mismo Te necesito, que soy capaz de borrar tu ausencia Y abrir por amor la puerta Por la que un día te marchaste sin respuesta Cariño, cariño, no vuelvas a cruzarte por favor En mi camino No pienses ni siquiera preguntar si aún te amo Después de la tristeza, que no te preocupes Después de la tristeza y el vacío que has dejado Que soy capaz de volver contigo, que soy capaz de olvidar tu olvido Porque confieso que sin ti no soy el mismo Te necesito, que soy capaz de volver contigo, que soy capaz de borrar tu ausencia En mi camino En mi camino En mi camino En mi camino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde aquella noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no serte fiel. Y ahora que es tarde ya entendí que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche yo me muero al recordar tu gran amor. Un triste adiós y tu cariño que aún vive en mí. Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti. Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Será porque adentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver. Y aquella noche te perdí. Desde aquella noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Y ahora que es tarde ya entendí que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche yo me muero al recordar tu gran amor. Tu gran amor, tu triste adiós y tu cariño que aún vive en mí. Lejos de ti voy a morir, si cada noche yo me muero al recordar tu gran amor. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, lejos de ti. Amor, amor, voy a morir, voy a morir, voy a morir, lejos de ti. Porque no sé vivir sin ti, lejos de ti. Ay cómo duele vivir sin ti. Música Lejos de ti. Lejos de ti. Lejos de ti. Lejos de ti. Por si algún día tú volvieras Guardé tu foto en un cajón Y lo llené de primaveras Curé tu nombre de un millón de cicatrices Y hasta hice un nudo al centro de mi corazón Por si algún día tú volvieras Dejé las cosas donde estaban Puse una luz en la escalera Para que subas a mi cuarto de recuerdos Donde aparto los pocos besos que quedaban Si alguna vez alguien te dice que me ha visto Buscando estrellas en el día No le hagas caso que yo soy un hombre listo Y sé que no las hallaría Lo que yo hago es caminar Caminar mirando al cielo Para perderme en el consuelo De recordarte cada día Y prepararte en esta absurda y larga espera Las cosas que te gustaría Por si algún día tú volvieras Si alguna vez alguien te dice que me ha visto Buscando estrellas en la luz Buscando estrellas en el día No le hagas caso que yo soy un hombre listo Y sé que no las hallaría Lo que yo soy un hombre listo Lo que yo hago es caminar Mirando al cielo Para perderme en el consuelo De recordarte cada día Y prepararte en esta absurda y larga espera Las cosas que te gustaría Por si algún día tú volvieras Por si algún día tú volvieras Por si algún día tú volvieras Me había olvidado Del calor de tu cuerpo Del sabor de tus besos Y también de tu voz Y apareces de nuevo buscando mi amor Me había olvidado Del dolor que se siente Cuando estabas ausente Lejos de mi querer Abrazado al recuerdo Extrañando tu piel Me había olvidado Que una vez fuiste mía Y que entonces decías Que me vas a querer Para toda la vida Y no pudo ser No, no, no voy a caer otra vez Es una causa perdida No tiene caso ya estar de mujer Porque no voy a volver No, no, no quiero escucharte decir Que ahora será diferente Porque mejor no te olvidas de mí Y de una vez para siempre Me había olvidado Del calor de tu cuerpo Del sabor de tus besos Y también de tu voz Y apareces de nuevo Buscando mi amor Me había olvidado Que una vez fuiste mía Y que entonces decías Que me vas a querer Para toda la vida Y no pudo ser No, no, no voy a caer otra vez Es una causa perdida No tiene caso ya estar de mujer Porque no voy a volver No, no, no quiero escucharte decir Que ahora será diferente Porque mejor no te olvidas de mí Y de una vez para siempre Me había olvidado Yo me había olvidado El dolor que se siente Lejos de tu querer Yo me había olvidado Yo me había olvidado El sabor de tus besos Y también de tu piel Yo me había olvidado Yo me había olvidado De tu mano y tu boca Diciéndome adiós Yo me había olvidado Yo me había olvidado Y apareces de nuevo Buscando mi amor No, no, no voy a caer otra vez Es una causa perdida No tiene caso ya estar de mujer Porque no voy a volver No, no, no quiero escucharte decir Que ahora será diferente Porque mejor no te olvidas de mí Y de una vez para siempre Porque mejor no te olvidas de mí No, 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 noację ... Mmm, My, creo No, 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 no Hay amores que llegan y pasan, que no alcanzan a ver la mañana Que se quedan un rato en tu vida y luego se marchan Sin embargo te quitan la calma Son amores que saben de amores, que te atrapan con una mirada Que tan solo con una sonrisa te roban el alma y se pierden en la madrugada Con la mera ilusión de tener su perfume en mi cama Ser el dueño de aquellos amores que nunca se alcanzan Es que aún no me doy por vencido Y aquí estoy, desafiando al destino Para que cambie de parecer y te quedes conmigo Compartir algo más que una noche y la copa de vino Si llegara a pasar que algún día Deshojando una flor fueras mía Dejaré dentro del corazón una llama encendida Donde guardo las cosas de amores que nunca se olvidan Música Son amores que saben de amores, que te atrapan con una mirada Que tan solo con una sonrisa te roban el alma Y se pierden en la madrugada Con la mera ilusión de tener su perfume en mi cama Ser el dueño de aquellos amores que nunca se alcanzan Es que aún no me doy por vencido Y aquí estoy, desafiando al destino Para que cambie de parecer y te quedes conmigo Compartir algo más que una noche y la copa de vino Si llegara a pasar que algún día Deshojando una flor fueras mía Dejaré dentro del corazón una llama encendida Donde guardo las cosas de amores que nunca se olvidan Hay amores que cuando se marchan Les roban el alma Y nunca se olvidan Música Me dicen que te olvidé Que dejé todo atrás Que hay que empezar de nuevo Y que el dolor se va ¿Cómo voy a olvidarte Si solo pienso en ti? Te sueño cada noche Mi cama huele a ti Es que nadie sabe Que muero por verte Que daría todo Por volver a amarte Que tan solo quiero En mis brazos tenerte Y como el sol en verano Y como el sol en verano Quedarme en tu piel Yo no voy a olvidarte Algunos recomiendan Mostrando sensatez Para olvidar los besos Con besos debe ser Para sacar de adentro Lo que ya terminó Me dicen que el recuerdo Se mata con licor Se mata con licor Es que nadie sabe Que muero por verte Que daría todo Por volver a amarte Que tan solo quiero En mis brazos tenerte Y como el sol en verano Quedarme en tu piel Yo no voy a olvidarte Y es que nadie sabe Que muero por verte Que daría todo Por volver a amarte Que tan solo quiero En mis brazos tenerte Y como el sol en verano Quedarme en tu piel Yo no voy a olvidarte No, yo no voy a olvidarte Y es que nadie sabe Que muero por verte Que daría todo por ti Yo no voy a olvidarte No, yo no voy a olvidarte Y que no importa Que te vayas lejos corazón Yo no voy a olvidarte Yo no voy a olvidarte No, yo no voy a olvidarte Si tan solo quiero Tener tus besos Y en mis brazos Volver a hacerte feliz No, yo no voy a olvidarte No, yo no voy a olvidarte Y que no importa Que te vayas lejos corazón No, yo no voy a olvidarte No, yo no voy a olvidarte No, yo no voy a olvidarte Por tener tus manos entre las mías Por sentir que puedo volver a amar Hoy voy a empezar a vivir de nuevo A dejar atrás lo que me hace mal Voy a mantener viva la esperanza Aunque a veces quede en la oscuridad Porque sé que así como todo cambia Que también mi suerte ya va a cambiar Y voy a seguir andando el camino Porque tengo sueños Porque tengo sueños que transitar Voy a celebrar que sigo vivo Que hay un amigo que me acompañará Que la vida es hoy Que es el momento Porque de nuevo puedo empezar Y voy a buscar Hasta el cansancio A cada paso la felicidad Sabes no me voy a dar por vencido Y voy a enfrentar a la adversidad Porque sé que no todo está perdido Si aún me quedan fuerzas para luchar Y voy a seguir andando el camino Porque tengo sueños que transitar Voy a celebrar que sigo vivo Que hay un amigo que me acompañará Que la vida es hoy Que es el momento Porque de nuevo puedo empezar Y voy a buscar Hasta el cansancio A cada paso la felicidad Voy a celebrar Que sigo vivo Que sigo vivo Que hay un amigo que me acompañará Que la vida es hoy Que la vida es hoy Y es el momento Porque de nuevo puedo empezar Y voy a buscar Este cansancio A cada paso la felicidad Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Vivir sin ti Y voy a morir Con un amigo Que sigo vivo